Hoy es el 30 de mayo del año 2020. Seguimos con esta segunda parte, sobre esa visión de Edgar Cayce, el profeta durmiente. Bueno, estoy aquí en la orilla de un bajísimo río Paraguay, se puede mirar. Estamos en sequía y la sequía va a continuar, parece, todo el año 2020. Ese es el efecto fuerte que tenemos acá en Pilar, Paraguay, el cambio climático, que va a continuar y se va a intensificar. Edgar Cayce lo vio, toda la ciudad de la costa este de Estados Unidos van a quedar bajo el mar. El mar va a avanzar 50 kilómetros sobre la costa este de Estados Unidos. Así lo vio Edgar Cayce en el año 2100. Esa visión la tuvo en 1936, cuando ni existía la palabra cambio climático, ni cambio planetario. Hoy esa visión de Edgar Cayce es científica, es lo que anuncian los científicos. Y no me voy a referir tanto a eso, sino a la visión que tuvo Cayce de cómo estaba organizada la humanidad a finales de este siglo. Hacía 80 años en el futuro. Cómo él lo vio en 1936, un año que no pintaba para nada lo que él vio. Él ya no vio megalópolis. Las ciudades estaban repartidas ecológicamente. Obviamente eso implica una organización, no nacional de un país, sino una organización mundial ecológica, lo cual implica una planificación mundial de la sociedad humana, lo que significa una gobernanza mundial, una gobernanza mundial. Que la mejor manera es el parlamentarismo mundial, unas naciones unidas mucho más poderosas, fuertes, y que con apoyo ciudadano y popular establecen normas generales de convivencia ecológica en todo el planeta. Esa es la profecía de Cayce, que deriva de su visión. Él no sabía esas cosas, él solamente vio una visión que él no entendía. Hoy sabemos que se trata de una organización ecológica, una administración territorial ecológica, tecnología ecológica. Vio trenes voladores. En 1936 era fantasía, trenes voladores. Hoy sabemos que es el hiperlop, pero un hiperlop mucho más desarrollado. Un hiperlop con 80 años de desarrollo. Mucho más desarrollado el hiperlop. Pero la tecnología que Cayce vio en su visión ya está, que le reveló el Espíritu Santo. Obviamente, ¿por qué menciono esto? Por la situación que estamos pensando. Es el fin de esta civilización. A nivel cultural, el fin de un mundo. Un mundo egoísta, un mundo de competencia, un mundo de separatismos, un mundo de conflictos, un mundo de choques ideológicos. Y lo que Edgar Cayce vio es algo que va más allá de las ideologías. Las ideologías no sirven, simplifican la realidad, no profundizan, no toman ampliamente la realidad. Lo que necesitamos no son ideologías, son pensamientos amplios, sistemas de pensamientos amplios, ecológicos. La ecología es sistémica, no unidimensional. Las ideologías son unidimensionales, unilineales. La realidad es multilineal. Eso es lo que vio Edgar Cayce en esa visión que le dio el Espíritu Santo. Pero para llegar a eso, no es un futuro asegurado. Ojo, el futuro nunca está asegurado. La profecía es una invitación. Las visiones son una invitación a hacer el mejor futuro. Y eso es lo que nos dejó Edgar Cayce. Ese mejor futuro de una nueva civilización mundial ecológica. Y para eso necesitamos un nuevo tipo de ética. No la ética actual del egoísmo que busca placeres y que genera competencia. Y que, bueno, el que es más rico es el más bendecido, el más todo, el más churro. Eso es egoísmo. Y ese egoísmo nos llevó a esta situación apocalíptica de esta pandemia. Del fin de una civilización que ya no da más. Como dijo Benjamín Solari Parravicini. Y de eso voy a hablar después. Lo que Edgar Cayce nos invita con su visión no es a una religión. Cierto, hay un componente espiritual. Yo no niego eso. Pero no estoy hablando de religión, de dogma. Ni siquiera estoy hablando de teología. Estoy hablando de construir una ética. Una ética amorosa, fraternal, ecotrascendente. Que vaya más allá de las limitaciones existenciales. La verdadera vida es cuando se proyecta más allá de tu existencia. Ahí es cuando tu vida tiene sentido. Y es algo probado científicamente. Que eso es lo que te da alegría y felicidad. El propósito de vida. Una vida trascendente. Ecotrascendente. Todo eso es lo que se ve en la visión de Edgar Cayce del año 2100. Y es el tiempo de comenzar a construir esa realidad. Él la vio en 1936. Pero hoy en el año 2020. Casi, pues, unas cuantas décadas después de su visión. La invitación está hecha a construir esa realidad a nivel local y a nivel mundial. El amor fraternal, ecotrascendente. No una religión, no una teología. Una ética trascendente. De verdadero amor. Amor fraternal. Trascendente. Esa es la fuerza que nos va a llevar a la cooperación internacional, al diálogo, a dejar atrás los conflictos y a acordar una nueva civilización que nos permita hacer un nuevo mundo, más solidario, menos conflictivo, más pacífico, más ecológico y donde la técnica y la ciencia avancen realmente. Es lo que necesitamos. Nada más. Con esto cierro mis comentarios, videos comentarios sobre Edgar Cayce y eventualmente estaremos hablando de Benjamín Solari Parravicini. Pero en sus visiones que sí se pueden comentar, porque hay otras que aún no es el momento de comentar. Hasta pronto. Les dejo con una visión del río Paraguay, así como está ahora seco. Les dejo con una visión del río Paraguay.